¡Papapapapa! ¡Papapapapa! Me miraste con ojos de gacera cuando fui a visitarte en 1600. Me pusiste cara de pantera cuando viste aquel coche tan pequeño. Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo voy traelo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo porque y es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Y es la forma más barata de tener un descapotable. ¡Papapapapa! 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 Monza fina y de buena familia. Tú prefieres un chico de carrera. Que tenga un automóvil extranjero. Buena paga y un chalet en las afueras. Pero yo como vivo en el campo solo puedo vacilar con mi tractor. Nunca pincha, tiene aire acondicionado. Y un meneo que le pone juguetón. Tengo un tractor amarillo que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo porque y es la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Y es la forma más barata de tener un descapotable. ¡Papapapa! 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 ¡Gracias!